¡Viva los cabellos rubios! Con un pie en el estribo y otro en el aire Se despide la niña de su comadre De su comadre, niña de su comadre Con un pie en el estribo y otro en el aire Tengo penas si te veo Tengo penas si te veo Y si no te veo, ¿dónde? No tengo más alegría Que cuando digo tu nombre ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, 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 la! Con el aire que llevas cuando vas a lavar El jabón de la ropa te lo dejas llevar Te lo dejas llevar, te lo dejas llevar Con el aire que llevas cuando vas a lavar Tú fuiste la que tiraste Tú fuiste la que tiraste A San Antonio en un pozo Y lo pusiste de leña Porque no te daba moto ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, 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 la! Con un pie en el estribo y otro en el aire Se despide la niña de su comadre De su comadre, niña de su comadre Con un pie en el estribo y otro en el aire ¿Cómo quieres que la lleve? ¡Ay, la, 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 la! ¿Cómo quieres que la lleve? Si no la puedo llevar La agua de todos los ríos Para el medio de la mar ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, 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 la! Con el aire que llevas cuando vas a lavar El jabón de la ropa te lo dejas llevar Te lo dejas llevar, te lo dejas llevar Con el aire que llevas cuando vas a lavar En el pueblo del Corralín En el pueblo del Corralín Dicen que en un lai bailaores A miren para la fila Parecen ramos de flores ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, 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 la! Con un pie en el estribo y otro en el aire Se despide la niña de su comadre De su comadre, niña de su comadre Con un pie en el estribo y otro en el aire Con el aire que llevas cuando vas a lavar El jabón de la ropa te lo dejas llevar Te lo dejas llevar, te lo dejas llevar Con el aire que llevas cuando vas a lavar ¡Ay, la, 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 Gracias.